Listo. Y, bueno, este es el programa. Los atajos más importantes son la letra W. Ahí está, W es la herramienta que me permite seleccionar y mover. La letra que le sigue, la E, me permite seleccionar y rotar cosas. Y la letra que le sigue, la R, en el teclado, me permite seleccionar y escalar. Antes tengo la Q. La Q me permite solamente seleccionar cosas. Y esto es lo que necesito saber de esta barra, igual de la de abajo. Me voy a los visores top, es como estar pegado en el techo mirando al piso. Front, es como estamos viendo la pantalla de frente. Left, si le levantamos nuestra mano izquierda, si la mano izquierda nos pudiera mirar, sería left. También tenemos right. Y perfectiva, pues es la manera normal que tenemos por la vista estereoscópica. Si le doy un clic aquí, este cubo en cualquiera de estos lados, me permite rotar. Ahora sí notan, desapareció el cursor, porque estoy apretando el botón izquierdo del mouse. Si le doy clic aquí en este visor, me lleva a front. Si le doy clic en este, se da la vuelta y me lleva a front. Right, les había dicho que también tenemos. Back es ver el objeto de espalda. Si le doy clic aquí, lo veo de top, lo veo de front y lo puedo ver en bottom, desde la parte de abajo. Todos los visores funcionan de la misma manera. Y también tengo atajos. Por ejemplo, este lo cambié a back. Si presiono la T, me regresa a top. Este es left. Si presiono la F, lo cambié a front. Lo voy a dejar como estaba. La L es left, la F es front y la P es perspectiva. Nada más lo ajusto aquí. Ahora, la otra manera que tenemos para crear cosas está aquí. Desde la pestaña crear, podemos crear geometrías, es decir, cosas con volumen. Y tenemos estas 10 opciones de aquí. Si le doy clic en Extended Primitives, pues tengo más opciones aquí abajo. Objetos de composición. Pues si están de color negro, es que no están activos. Porque me hace falta seleccionar los objetos primero. Sistemas de partículas, patch grids. Objetos de cuerpo, utilerías. Tenemos aquí puertas, por ejemplo esta de pivote. Normalmente las cosas que tienen volumen las hacemos en top. Y aquí está mi puerta también. Una vez que ya ha sido creado cualquier objeto, me voy a la siguiente pestaña que se llama Modify. Es un tubo azul doblado. Y aquí, por ejemplo, le puedo poner que quiero... Para que no me esté tapando esa sombra, que de hecho no es una sombra real. Aquí donde dice Realistic, le voy a dar un clic y le voy a poner Shader. Entonces ya lo quito. Y aquí puedo modificar la puerta, por ejemplo, doble puerta, flip, profundo. O sea, es como el ancho, la altura, que tan alto, tan pequeño. Y la parte del angustio. Puedo abrir las puertas si quiero. Ahí están las puertas abiertas. Entonces se pueden cerrar. Pues eso está aquí en toda esta opción de crear. Crear puertas. Tenemos más elementos. También hay ventanas, objetos mental, algo que ya no se utiliza. Yo estoy usando la versión, creo que la 2016. Pero prácticamente todas las interfaces son iguales en cualquier versión. Tenemos también escaleras. Aquí están muy chiquitas las escaleras. Igual las puedo modificar. Igual me voy aquí a modificar. Le puedo poner abiertas, cerradas, que sea simplemente como una caja. Se le pueden poner también los laterales. Y también como las pasamanas. En los cuatro lados. Left, right. ¿Qué tan ancho? Bueno. Todo eso está aquí. Control y la letra A me permite seleccionar todo lo que esté en el escenario. Presiono la tecla SUPR, Supreme. Y lo borramos. Si presiono la tecla Z, 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 me deja los visores como los tenía la primera vez que abrí el documento. Bueno, entonces lo que vamos a crear siempre, vamos a trabajar ahorita con esto, primitivas, estándar. Voy a hacer un poco diferente el ejercicio como lo expliqué en la sesión anterior. Voy a crear una mesa. Entonces le doy clic en Box. Doy un clic aquí. Si no he soltado el botón izquierdo del mouse, determino que lo voy a soltar aquí. Si muevo el cursor hacia arriba, me da valores positivos. Si lo muevo hacia abajo, me da valores negativos. En realidad, pues no importa si lo hago hacia arriba o lo hago hacia abajo. Voy a dejarlo hacia abajo. Y ahora voy a crear las patas de esta mesa. Entonces, sí que activa la herramienta, no la he cerrado. Si la quiero cerrar, podría presionar simplemente W y ya se cerró. Voy a abrirla aquí otra vez. Hacer la pata de la mesa. Si presiono W, es este icono de aquí. Y lo voy a mover solamente sobre el eje de Y. Lo voy a mover un poquito hacia abajo. Y ya está. Si presiono la tecla de Shift en el teclado, es la flechita blanca que apunta hacia arriba. Y le doy aquí botón derecho. Voy a apretar sin soltar la tecla de Shift. En otros programas, Shift sirve para copiar. Perdón, para seleccionar. En este caso, Shift sirve para copiar. Shift y arrastre. Aparece una ventana y nos pregunta si queremos copiar, hacer una instancia, una referencia. Siempre le vamos a dejar aquí un copy. Le vamos a dejar aquí uno. Luego presiono Control. Sale un signo de más, de color negro, muy pequeñito. Le doy clic aquí. Control Z. Ahí están los dos objetos seleccionados. Presiono Shift. Y por aquí lo suelto. Ok. Vuelvo a dejarle copy. Le vuelvo a dejar uno. Y le pongo OK. Entonces, pues ya tenemos aquí esta mesa. Y, ¿cómo podría agruparla? Bueno, selecciono todo. Voy a rodear mi selección como un objeto en Photoshop o Illustrator. Aquí ya lo rodeé. Y me voy aquí en el menú group. Submenú group. Le voy a poner como nombre mesa. Le ponemos OK. Y ya está. Entonces, si quisiera modificar algo del objeto, me voy aquí en el menú group. Le puedo poner on group y lo va a desagrupar y tendré que volverlo a agrupar. Pero, si lo quiero, lo que quiero hacer es abrir. Le puedo poner open para modificar algo de aquí. Lo voy a dejar como estaba. Control Z. Y cuando ya termine de modificar, le vamos a poner aquí close. Y el grupo queda cerrado nuevamente. Vamos a poner algunas cosas aquí encima. Voy a poner una serie de objetos un poco más complejos. Van a ser objetos compuestos. Por ejemplo, aquí estoy apretando y girando el scroll. Esto es el zoom. Sí, aprieto el scroll del mouse. No está muy bien, pero puedo tomar de aquí la manita esta blanca. Se va a ver aquí como de color negro. Y con eso hago el movimiento que es paneo. Si presiono W, nuevamente se cierra el comando de modificar el visor. Vamos a ver aquí, están preguntando algo en el chat. No, no lo puedes descargar en Mac. Necesitas. Creo que ya les había explicado sobre esto. Buscarte aquí, cómo instalar Windows. Instalar. Windows en Mac. Te buscas un tutorial y aquí te va a ir diciendo cómo lo puedes hacer. Creo que alguien, sí lo había explicado. Lo puedes hacer con Parallels. Lo puedes hacer con Bootcamp también. Lo puedes hacer con VMware. Mira, aquí te dice, ¿no? Fácilmente. Pues no es algo muy complejo, pero a veces pensamos que sí. Y alguien dijo que mejor iba a conseguir una PC para estas tres semanas para ponerse a trabajar. Pues si no quieren hacer esto, está bien, no tienen que hacerlo. Pero sí es necesario que tengamos Windows porque no tenemos 3D Max para Mac. Bueno, entonces ya tengo aquí la, perfecto Andrea, para servirte. La mesa, bueno, voy a hacer, por ejemplo, con el cono. Me voy a acercar aquí, estoy girando. Doy un clic a rastro y aquí se está levantando esto. Puedo terminar el cono en una punta o lo puedo dejar así como abierto, así como lo tengo aquí. Ahí doy el clic y ya quedó. Quedó así. ¿Qué pasa si quisiera hacerle como el agujerito de lo que va adentro? Bueno, pues tendría que darle botón derecho. Convertir en, convertir. Y aquí me aparece un menú emergente. Y voy a escoger este, convertir editable polio. Entonces, aquí donde tengo el tubo azul, ya no tengo los valores editables de este objeto. Y tengo, por ejemplo, vertex. Si aprieto el número 1 abajo de las teclas de función, me va a seleccionar aquí los vertex. Voy a darle clic en este icono para maximizar o minimizar. O presiono Alt, W. Alt y la letra W también amplia o reduce los visores. Si presiono la tecla de función F4, puedo ver los segmentos que son, pues con lo que está creado esta geometría de aquí. Si presiono el número 2, o le doy clic aquí, lo que puedo seleccionar son las, y puedo mover, claro, las líneas. Aquí está una línea. Y la selecciono Control Z. El número 3 es para bordes. No tengo un borde. Es decir, necesitaría un espacio hueco aquí. Este número 4 es para los polígonos. Este es de los que más usamos. Entonces, por ejemplo, aquí, si aprieto Z, me ajusta el objeto en la ventana. Y le voy a dar, por ejemplo, botón derecho, Inset. Y Inset lo que va a hacer es, va a generar más geometría conectada con estos vértices de aquí. Este tamaño está bien. Si le doy ahora, botón derecho, Extrude. Y lo muevo. Puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo. Aquí, obviamente, hay un límite. Por ejemplo, aquí ya está atravesando. Voy a apretar W y lo voy a seguir moviendo. Está saliendo esta parte de la geometría. ¿Qué podría hacer? Pues apretar la tecla R para la escala. Lo pongo aquí en este triángulo equilátero. Y lo puedo cerrar. Entonces, ya no tendría ese problema de que el objeto se está enterrando. Bueno, pues si quisiera poner una pequeña planta aquí, necesitaría también simular que tengo tierra. Para simular eso, pues no necesito crear la tierra con volumen en realidad. Si no, puedo irme igual aquí a Standard Primitives. Puedo escoger un cono. Voy a apretar la tecla T para verlo exactamente desde arriba. Y aquí hay una tecla pequeñita, un cuadrito que dice Auto Grid. Auto Grid va a detectar la superficie. superficie, como de este tamaño. Y la altura. Perdón, volví a escoger cono. Era cilindro. Muy bien, cilindro. Entonces le doy a clic aquí y va a detectar la base. Ahí casi al centro. Y el segundo clic es el volumen. Le voy a quitar el Auto Grid. Voy a apretar W. Voy a girar mis cuadritos. Y ya tenemos aquí lo que podría simular que es la tierra. Presiono la T otra vez. Me regresa este visor. Y para una... Lo que tenemos aquí. No, será T. Perspectiva. Z solito. Uso esto para moverme. Listo, aquí está. Tengo aquí en Standard Primitives, tengo A, E, C, Extended. Son objetos de ingeniería y arquitectura. Y aquí tengo follaje. Entonces tengo aquí diferentes tipos de... Esa es una yuca. Puedo poner este. ¿Cómo lo ponemos? Simplemente lo jalamos y lo sacamos de aquí. Y ya lo tenemos. Vamos a ponerlo como si fuera un bonsai. Tecla R. Escalo aquí en el triángulo equilátero. Doy un clic de arrastro. Y muevo el cursor hacia abajo. Tiro el scroll. Aprieto W. Y ya lo tenemos aquí. Ya se están viendo nuestros primeros 40 minutos. Y aquí está. Tal vez está muy grande mi maceta en comparación con el árbol. Bueno, pues puedo también hacer esto. Rodear. Control Z. El objeto que acabo de crear. Esto lo podemos hacer de la siguiente forma. Aquí tenemos esta opción así. Quiere decir que solamente cuando las líneas punteadas roden el objeto que quiero seleccionar. Este queda seleccionado. Si le doy un clic aquí. Dice que solamente con tocarlo un poco. Aquí está ya. Seleccionado. Ahí están los dos seleccionados. Y lo puedo escalar. En proporción. O también puedo quitarle la proporción. Si lo modifico solamente en un eje. Entonces vamos a ponerle W. Y. Ya quedó aquí. Vamos a agregar, por ejemplo, una cadena. Standard Primitives. Me voy aquí donde dice. Torus. Hago un torus. Solo estoy dando clic y arrastrando. Ok. Aquí está bien. Aunque está muy grande. No importa. Sé que con la tecla R lo puedo escalar y hacer más pequeño. Aquí estoy girando el scroll para acercarme. Aquí está. Voy a moverlo. Y lo que voy a hacer ahora lo voy a modificar con la tecla de opción de escala. Lo jalo un poquito así. También puedo mover, rotar y escalar con el botón derecho. Sí. Presiono Shift y arrastro. Por aquí. Presiono, le dejo un copy. Ok. Presiono la tecla E. Y antes de empezar a rotar deberíamos de tener activo este pequeño botón. Se activa con la letra A. Y esto quiere decir que lo va a rotar cada 5 grados. 75, 80, 90. Y ya tengo las primeras dos piezas de mi eslabón de la cadena. Sí. Te cuesta dos. Las puedo botón derecho escalar. Y aprieto W, aprieto la tecla de Shift. Y aquí le vamos a poner que me genera unas 5 cópias. Ya tenemos aquí la cadena. ¿Cómo la agrupamos? Vamos a ponerle Z aquí. Y aquí. Vamos a ver, aunque rodee esto, pero si toqué la mesa, a veces es mejor que va a estar con esta opción así. Y nos vamos aquí en Group. Y esto se va a llamar Cadena. Ok. Y aquí tengo un modificador en el tubo azul. Lista de modificadores. Si aprieto la letra B, labial, me va a llevar a B, que es el único modificador que empieza con B. Aquí estoy moviendo en el eje de Z. No quiero moverlo en Z. Vamos a ver en Y. Tampoco lo quiero mover en Y. Vamos a ver en X. En X es donde lo quiero mover. Y aquí lo que tendría que hacer es botón derecho rotar y rotarlo 90 grados en el eje. Ok. Bueno, se podrían hacer más cosas. Les voy a agrupar. Selecciono esto. Me voy aquí en el mismo Group. Group. Y se va a llamar Cadena. Y ya está. Ok. Vamos a ponerle ahora un sillón a esto. Vamos a poner primero un piso. Me voy a crear plano. Me estoy alejando con el scroll del mouse. Este tamaño creo que está bien. Y, bueno, pues lo pone todo exactamente sobre la mesa. Puede hacer dos cosas. O bajar el piso. O subir las demás cosas. Creo que resolvió más práctico el escalar el piso. Escalar todo lo demás. Vamos a poner ahora un sillón. Aquí en Extended Primitives tenemos el objeto que se llama Champer Box. Vamos a ponerle un clic aquí. Arriba. Otro clic. Y generar la forma curva que estamos buscando. Pero a lo mejor no tanta como por aquí. Está bien. Vamos a ver cómo lo vería el objeto. W. Vamos a ponerlo en el piso. Apretamos Z solito para pedirnos a ajuste. Aquí está. De clic en esto. Tal vez pueda escalarlo un poco. R. W y Shift. Copio. Aquí está bien. Apreto la R. Voy a escalar. W. Y aquí está. Tecla R. Eso aquí está bien. W. Presiono Shift. Ya tengo la copia. Y de este mismo. También se aprieta la E. Y luego Shift. También puedo copiar cosas de esa forma. Ok. Presiono W. Y depende. ¿Qué me pone desde aquí? ¿Qué me pone desde abajo? ¿Qué me pone desde abajo? ¿Qué me pone desde abajo? Como ustedes gusten. Vamos a ver cómo se da. Por tanto, si te hace R. W. 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 Zней J. Muy bien. Vamos a agruparlo. W. Selecciono ahora sí con esta opción. Vamos a poner aquí, group sillón. ok y ya quedó vamos a colocar ahora una pared para la pared voy a alejarme en el visor de top para ver mi dibujo un poco más pequeño puedo no seleccionar nada y apretar Z para que me ajuste todo lo que he creado lo ajuste en el visor entonces aquí en Extended Primitives tenemos una geometría que se llama LX que es precisamente como una como una L, doy un clic aquí jalo en diagonal no tengo control sobre este grosor ni sobre este simplemente sobre la diagonal clic aquí, suelto el mouse tengo ahora la altura para determinar, está bien y el último movimiento es para darle el grosor a la pared a la pared a la pared a la pared W perdón, no se alcanzó a formar a través de la X listo y la pared la pared